Chicas, bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Creed Todos estamos aquí En la ciudad de Venecia, como ya sabéis Y lo último que hicimos fue liberar Al tío este de la cárcel, la verdad no recuerdo Cuando se llamaba, porque hace 2-3 días que no juego Pero vamos a hablar con él Vamos a hablar con él, porque parece que tenemos Que continuar en la historia hablando con él No recuerdo como se llama este señor, el tío que sacamos de la cárcel Bianca! Bianca! ¿Ocurre algo malo? ¿Tú qué querés? Mira a tu alrededor Pobre Bianca Como le haya pasado algo Ah, tesoro mío Gracias a Dios Que estás bien Ezio, esta es Bianca Bianca Ezio Por un momento pensaba que Bianca iba a ser su mujer Ya sé Cómo te llamas Pero no porque estás aquí Tengo negocios con Silvio Barbarico Me dijeron que podrías ayudarme Claro Será un honor Pero creo que hará falta algo más que nosotros dos Que nosotros tres para enfrentarse a él ¿Qué sugieres que hagamos? Voy a preparar a mi gente para la batalla Mientras tanto, tú puedes rescatar a los hombres que capturó Silvio durante el asalto Mi conciencia me impide abandonarlos Entiendo Me encargaré de ello Que tengas buena suerte, Ezio Vale Libera a los mercenarios cautivos del distrito Castelo ¿Qué es Castelo, no? O Castello No lo sé No dejes a nadie atrás, vale Libera a los prisioneros Bien Libera a los prisioneros mercenarios Que nos van a ayudar después a atacar a Silvio Vale Ahora mismo estoy un poco perdido A ver, un segundo Así por recordar un poquito ¿Cuál es el siguiente objetivo? Vale, el siguiente objetivo es Silvio Barbarico Vale Ya reventamos a Emilio A Marco A Carlo Grimaldi también Dante Moro también sigue vivo Ojo a eso Que también habrá que acabar con él Vale Ya estamos, tío Tírale, tírale eso Y así no tengo que matarlo Vale, pero esto es área restringida, eh Cuidado Esto es área restringida, eh Estamos en área restringida Voy a ponerme la vista de Águila Ey, ey, ey No me estáis viendo Bueno Eh, bueno Que alguien me explique No hay nadie No hay nadie con capucha Tú el de la capucha Donde te he visto antes Vale, hay uno en el tejado de enfrente Está este Que se ha quedado aquí hueado ¿Se ha quedado aquí hueado? ¿Se lo ha quedado ahí indefinidamente o qué? No lo sé Hostia, se ha desaparecido Sí, sí, se ha desaparecido, vaya Eh, vale Pues aquí va a haber que matar a esta gente Vale, son tres Me ha pasado la cámara, tío La cámara se ha rayado muchísimo Rápido Vale Vale, ya está Y el de arriba del tejado No parece que vaya a molestar Muchas gracias por tu ayuda Si nos aceptas Nos gustaría luchar Sí, sí, claro Vale Eh, vale Seguidme a mí Eh, vale Pues ahora sí voy a subir a por el de aquí Porque si hay que Hay que moverse por aquí Por esta zona ahora Estos no suben, ¿no? No, estos no suben Los que suben son los ladrones Eso sí Que trepan y tal Eh, pero yo ahora mismo Lo que quiero hacer es A este cargarme A este me lo cargo Hay otro allí en ese edificio Pero ese no No me pilla necesariamente de paso No, eh Puedo, puedo Seguir sin Sin matar a ese Puedo seguir sin matar a ese Y estos en principio Me están siguiendo En principio sí Me están siguiendo Vale Y aquí hay más mercenarios Vale Es otra zona restringida Vale Estoy viendo Hay cuatro guardias Vuestro jefe está encadenado Vuestro ejército desbandado Mañana Os ahorcaremos a todos Vale Eh No me he dejado de No me he dejado de asesinarlo A este Ahora sí Por listo Vale Los cuatro ahí delante Parecen que no intervienen Por mí perfecto Me he bloqueado Me he bloqueado Ahora por detrás Sé que A ver Sé que ir así Por la espalda Está feo Pero Eso es más rápido De matar La verdad Eh Me he dado Tío Pero por qué me bloquea Tío Por qué no me deja Que no me ha dejado De carrer por detrás El tío este Bueno pues nada Hijo Ahí te quedas Puedo liberar ¿No a esta gente? Claro Voy a liberar a estos Ya está Estamos contigo amigo Tú guíanos Si es que voy a ir ahora ¿Con ocho? Pues sí Oye ¿Qué le pasa a este Que me bloquea siempre? Ahora Tío No nada ¿Quieres matarlo? Joder Este Ya este Ahora Joder Tengo que esperar Tenía que esperar Que terminase De atacar Vale pues voy con un ejército Prácticamente Joder Voy con un ejército Tío Vamos con el ejército A A liberar a los que queden Por aquí Están atacando al grupo ¿Quién está atacando? Joder no Pues Mientras atacáis Y dejáis de atacar No Me he metido en medio Lo matáis Lo mato Vale lo mato Lo mato Y queda ese ¿Alguien mata a ese? Lo van a cargar Os lo vais a cargar ¿No? Ahora Vale Listo Vámonos Vale Siguiente zona restringida Es esta de aquí Vale a ver Vamos a ir desde arriba Venga Venga Hostia Que bugeada Hostia Pero se ha bugeado Que flipas Vale Saca la espada Anda Saca la espada Anda Que se nos lía ¿Tú dónde? No me va a irse con la lanza ¿Qué pasa? ¿Me vas a bloquear todos los golpes? Hostia Me ha tirado Quieto 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 Ojo Este con la lanza Vale Vale Ahí le he golpeado Ahí le he golpeado Joder Tío Pero tío Que me estoy aquí cubriendo Y da igual ¿Sabes? ¿Me van a atacar a la balada 2? Quieto 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 Vamos a ver ¿Y dónde está esa? ¿Han muerto todos los que venían conmigo? ¿Pero qué es esta mierda? Tú 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 Me voy Me voy Pasa inadvertido Sí Pues voy a pasar muy inadvertido Cuando me golpea Cuatro veces Seguida Sin que pueda hacer nada Ni pueda bloquearme Ni pueda huir Ni pueda hacer nada Oye tío Me parece una locura esto ¿No? Tú Rápido 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 Tú 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 Vámonos 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 pero vaya Me voy volando Me voy volando de ahí Eh Han muerto todos Pero es que no No entiendo nada Han muerto todos Tío Pero son tontísimos Son tontísimos Son malísimos Combatiendo Para haber muerto todos A ver Vete rápido Vete rápido Vete rápido Este tío Que se nos lía Siéntate aquí A esconderte un poco Anda Vale parece que los he perdido Eh Madre mía El tío Todos muertos Tío Todos muertos Lo he visto ahora Vale Mira Ahora si he conseguido matar A estos dos Intentaremos Que sigas Respirando No creerás No creerás Que vas a escapar Eh No No sé si voy a escapar La verdad No sé si voy a escapar Pero de momento Me voy a ir de aquí De momento yo me voy Vale ¿Los he perdido? Ah Los he perdido Tan solo con meterme aquí arriba Los he perdido Vale Vale Pero tío Está bugadísimo esto Tío Que suerte para matarlos Estoy flipando Están justo en una zona En la que no puedo Bajar a matarlos Voy a bajar Voy a bajar Si es que no puedo matarlos ahí Si es que no puedo bajarlos Estando ahí Lo que si puedo hacer Es intentar pegarles un tiro Nada igual Lo que si Mira Esto si Tira Tira una bomba Anda Tira una bomba Y ahora en principio Si puedo asesinarlos Vale Vale Ha sido Ha sido la mejor idea Iremos contigo Juntos aplastaremos A los barbarigo Si si Lo que tu digas Pero sois Sois bastante torpes Sois bastante torpes Joder Venía con un ejército de 8 Y han muerto Como si nada Tío Y me ha tocado hacerlo A mi solo En fin Vale Acumulamos dinero en la villa Bueno Ya iremos a la villa Pero ya no nos quedan Muchas cosas por comprar La verdad que no Y ahora un segundo Vamos a subir aquí arriba A quitar este cartel Que no me busquen tanto Que no me busquen tanto Que hay otro cartel ¿Dónde? ¿Y detrás? Sí, aquí detrás Quítalo Quítalo y nos quitamos La notoriedad por completo Vale Pues vamos a ir a por los Barbarigo, ¿no? Bueno, a por Silvio Pero estos están ya Más que muertos ¿Dónde? ¿Dónde es el punto de misión? Vale, es aquí Es aquí Vamos a meternos otra medicina Y para adelante Salute, Ezio Bienvenido de vuelta Gracias a ti Mi ejército Vuelve a ser lo que era Silvio no tardará En darse cuenta Del error que ha cometido ¿Cuál es tu plan de acción? ¿Un asalto directo Contra el arsenal? No Nos masacrarían en las puertas He pensado otra cosa Coge a mis hombres Y distribúyelos Por el distrito Para que creen problemas Eso obligará a Silvio A enviar fuera A casi todos sus guardias Y cuando el arsenal Este libre de mercenarios Podré entrar Para matarlo ¡Exacto! Apenas encontrará Su posición Esperemos que muerda El cebo No te preocupes Lo morderá Vale, un plan sencillo Pero que puede ser efectivo Escolta a los mercenarios Hasta las posiciones estratégicas Marcadas por Bartolomeo Bartolomeo ahora está señalando Es cierto Eh... vale Objetivo muerto 0 de 4 Eh... Bueno, supongo que van a seguirme No sé por dónde Pero supongo que van a seguirme A mí el juego Me está poniendo claramente Este camino Para ir para allá Y esta gente Pues me seguirá Por otro lado ¿Lo digo yo? Ahora que voy a pie Supongo que encontrarán Alguna ruta ¿No? Para llegar hasta aquí Voy a pensar que sí Voy a pensar que sí Vale Hay que matar a estos cuatro Esperad No, no Esperad, no No, no Esperad, no Esperad, no Joder Claro Te voy a tener que ir a por ellos A decirle que no espere O como O me va a tocar ir a mí A matarlos Eh, chicos Chicos Que no Sírme, sírme Sí, sí Por aquí Claro No quería No quería detenerlos Quería mandarlos A luchar Pero parece que como no estaba En la zona No, no, no No ¿Cómo los mando a luchar? Estoy viendo algunos Ahí atrás ¿Qué están haciendo ahí atrás? Bueno, tío Mira, va a ser más fácil Me ir para acá E intentar matarlos Y ya está Ya se van a poner estos a luchar Sí Va a ser lo más fácil Sin duda Sin duda lo más fácil A ver, no hay ninguno Quien pueda asesinar desde aquí arriba Ah, pues no No, no he podido asesinarlo Bueno Pues nada Pues a combatir Venga, crack A ver, ¿por qué? ¿Por qué somos? ¿Por qué vienen 6, 7 conmigo A combatir Y se vienen 12 los guardias a luchar contra mí? Que parece que el juego me está vacilando, ¿sabes? Mata a este Ahí está Y queda uno Venga, vamos Muertísimo Vale, por aquí Espera aquí, mi señal A tus órdenes Por aquí Vale Vámonos al siguiente punto Estos se quedan aquí esperando Y nos vamos al siguiente El siguiente Joder, tío Voy a chocar con todo el mundo No, 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 no No luches contra esta gente No había que luchar contra esta gente No había que luchar contra esta gente Vale Uno menos Dos menos Me he dado Me he dado uno de los míos Y este Venga Ahí Vámonos Objetivo con muertos Cero de tres Vale Vamos a por el siguiente punto Parece que solo hay tres guardias Y habrá que acabar con ellos Vale, están aquí a la izquierda Están aquí Estos son Estos son fáciles Ahí está Vale Ahí está, fuera Madre mía Estos tres los hemos asesinado rápido Muy rápido Los hemos quitado en medio de los tres Vale Ahora Espérate porque hay guardias aquí No, están pasando por ahí atrás Vale Pues que me sigan Que me sigan por aquí Vale Que me sigan por aquí Y a estos voy a tener que matarlos Vale Vale, vale, vale Los eliminamos rápido Vale Pues pues ya está Fuera los tres Fuera los tres Y abajo que vienen por el otro lado Vámonos rápido Vámonos rápido Y no entramos en más conflicto Por favor Parece que hay algunos por ahí Hay otros aquí delante Vale Y aquí están estos dos Que son los últimos Buah, tío No me lo habían visto Pero se han alertado Por culpa de los guerreros estos Espérate Espérate, espérate Espérate que vienes más Bueno, pues nada Pues a luchar aquí Contra todo el mundo Voy a ir yo con este Voy a ir yo con este Ojo, ojo, ojo Vale Otro fuera Y tú Y tú Atravesado Fuera Vale Tú Muerto Tú Muerto Y tú Oh Contra el teletransporte incluido Joder Hemos aprendido la técnica del teletransporte Increíble Increíble hecho Maravilloso Vale Pues con ese teletransporte final Lo teníamos Te lo diré Te lo diré Por supuesto Asume la posición Vale Completada esta Misión En principio todo listo ya Para enfrentarnos a Silvio Barbarigo Vale Hablemos seguramente con Bartolomeo O no Que es el que está allí esperando Para iniciar esta misión Y la verdad Pues ha sido bastante rápido Esto de Silvio Barbarigo Bastante rápido Quizá encontramos a Dante No lo sé No lo sé Quizá hacemos un 2x1 Quién sabe Quién sabe Pero no lo descartaría Vale Pues subimos En casa de Bartolomeo Y Bartolomeo Buenas tardes Vamos al lío Vamos al lío ¿Estás aquí? ¿Lo has hecho ya? Sí Tus hombres están en sus puestos Viene Viene Toma esto Supongo que sabes Cómo funciona Busca el punto más alto Que haya en el distrito Y dispara desde ahí Esa será la señal Para que mis hombres Ataquen Muy bien Te veré en el campo De batalla No lo dudes Vale Dos pájaros Una hoja Da la señal de ataque Y después asesina a Dante Y a Silvio Ah pues mira Pues lo que decía Que a Dante también No lo íbamos a tener que cargar Seguro Vale pues hay que matar A los dos A Dante y a Silvio Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues vamos Vamos Hay que llegar al punto más alto Hay que llegar al punto más alto Y me ha dado No sé si una bengala O algo así Está buscando la muerte El jugular ese Está buscando la muerte El punto más alto Parece que es aquí No Aquí no es Vale Esa es la Aquí es la torre esta Ah no Ahí no llego Es por este lado Vale En cuanto lleguemos arriba Supongo que la bengala Será como una animación No creo que la tenga que disparar yo Porque no No he visto yo nada de eso Vale Sube Sube Ahí está Vale Subimos Con tranquilidad Y vamos a llegar A lo alto De esta De esta atalaya No Esto es una atalaya Vale Por aquí no Gira 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 Que la subida está Aquí Vale Pues para arriba Y A iniciar A iniciar aquí la matanza A iniciar aquí la matanza Y acabar con Marbarrio Con Dante Con todos Mira esta la bengala Vale Vale Ya lo están liando aquí Los hombres de Bartolomeo Y ahí está el propio Bartolomeo Con Dante Hostia Un buen empadazo La ha pegado ahí Bartolomeo necesita ayuda Si Bartolomeo necesita ayuda Y yo voy a tirarme el agua Vale Vamos 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 Bartolomeo necesita ayuda Con Dante Supongo que A ver Uy Dante está medio muerto Vale Tengo que acabar con estos dos ¿No? Si tengo que acabar con estos dos Que han venido ahora Vamos Dale 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 De hecho Venga 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 Presión Presión intensa Presión intensa Presión intensa No sale No sale No sale De ahí No sale De ahí Tú Muerte Por tonto No iba a matarlo No iba a matarlo Pero por tonto Muerto Vale Hemos acabado con este Y ahora con el otro Tú Venga Tú estás medio muerto Ya A tu casa Y Dante ha huido Eh A por él Vamos A por él A por él Dante ha huido Síguele Sigo 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 Vamos a por Dante Al arsenal Decía que iba Un buen espécimen ¿Verdad? ¿No os parece un honor morir ante alguien así? Venga Dante ¿Qué pasa? Buenas tardes No, no, no Se ha ido a golpear a quien no era Vamos, Hector Tenemos que detener a ese grasón, bastardo Sí Vamos a intentar detenerlo, por supuesto Venga Venga, va, va, va Yo supongo que hay que acabar con Dante Que el resto de guardias ahora mismo da bastante igual Es que hay veces que Parece que cuando tienen un arma pesada no puedes contraatacar Entonces yo le doy para intentar contraatacar Y ahí es cuando lo bloquea bien Pero si solo bloqueo, sí bloqueo los golpes También puedo esquivar como acabo de hacer Venga Dante Crack Vale, se agradece el detalle Bartolomeo Vale, pues volvemos a por Dante Rápido Van a irse sin nosotros Ah, que se quieren ir No, 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 no No, va a ser que no, eh Va a ser que no, eh Va a ser que no Me están persiguiendo los guardias Eh, sí Me están persiguiendo los guardias Espérate Podría haber matado ahí a Silvio, ¿no? Sí, podría haber matado a Silvio Si no me hubiesen tirado los gilipollas estos Podría haber matado a Silvio Que lo tenía a tiro No, tío No me tires En serio Joder, tío Con los guardias estos tirándome Vale, vale, vale Bien, bien, bien Eso se ha salido bien, eh Eso se ha salido bien ¿No? Venga, Silvio Venga, Silvio Y a Dante Que ya lo he vencido antes Pues se acaba de matar el solo, tío Se acaba de matar el solo por culpa de los guardias ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacen aquí estos barcos? Creí que pretendías el puesto de Do Una maniobra de distracción Queríamos navegar ¿A dónde? Nunca te lo diré Su destino es Chipre Quieren... Quieren... No temáis la oscuridad Aceptad su cálido abrazo Requiescat impache Pues ahí está la doble kill que hemos hecho Silvio y Dante caen Bien hecho, Axio Has derrotado a Silvio Y el distrito militar es nuestro Tal vez Venecia Vuelva a disfrutar de un poco de paz Y de tranquilidad Deberíamos celebrar esta victoria Me alegro por ti y por tus hombres Pero no puedo unirme a vosotros Mi misión acaba de dar un giro muy extraño ¿A qué te refieres? Silvio no pretendía reemplazar a Marco como Do De hecho, pretendía abandonar Venecia Este asunto no era más que una distracción Porque eso es lo que quiero averiguar Pues ha hablado de Chipre ¿Vamos a ir a Chipre? El hombre de Bianca Carta Dante Moro conseguida Vale, secuencia 10 completa Ojo, eh Vale, el juego tiene 14 secuencias Si no me equivoco O al menos hay trofeos Hasta la secuencia 14 La secuencia 14 cuando lo completas Es el último trofeo que te dan Es decir, que quedan 4 11, 12, 13, 14 Hombre, 4 secuencias Son 4 asesinatos Podríamos decir Así que entiendo que vamos a descubrir A nuevos templarios Quizá en Chipre No lo sé Esto es Venecia Seguimos en Venecia Serenísima República de Venecia Vale ¿Qué nos va a encontrar aquí en Venecia? Pues no tengo idea No sé si nos vamos a ir a otro lado Aunque Venecia creo que todavía Puede ampliarse más No sé si nos va a encontrar aquí en Venecia ¡Veo!